Nayib Bukele deja la presidencia bajo licencia para dedicarse a la campaña electoral y deja como presidenta a Claudia Rodríguez. Tenemos más detalles a continuación. Bukele presentó unas solicitudes al Pleno Legislativo. La primera era para que su designada tomara su posición, así como la del vicepresidente Félix Ulloa. La otra era para que se le otorgara una licencia para dedicarse a la campaña electoral de cara a los comicios que se realizarán el próximo 4 de febrero. El permiso sin goce de sueldo, que fue aprobado con 67 votos, abarca del 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo de 2024. Con todo respeto solicito que le sea concedida licencia al señor Nayib Armando Bukele Ortez por el periodo de seis meses a partir del 1 de diciembre de 2023 al 31 de mayo del año 2024 del ejercicio de presidente de la República. Pública. Con 12 votos en contra y con 67 votos a favor. Queda aprobado las licencias solicitadas por el señor presidente de la República, Nayib Bukele, y por el vicepresidente de la República, Félix Ulloa. La licencia otorgada de seis meses al presidente. El presidente salvadoreño no le despoja de su cargo ni de sus prerrogativas, sino solo de sus funciones, con el fin de que se dedique a la campaña electoral. 11 votos en contra y 67 votos a favor. Queda como designada por el presidente de la República, Nayib Armando Bukele Ortez, y aprobada por esta Asamblea Legislativa, la ciudadana Claudia Rodríguez de Guevara, para el actual periodo presidencial que concluye el 31 de mayo del 2024. Claudia Juana Rodríguez de Guevara, secretaria privada de Bukele, es la primera presidenta de El Salvador y fue delegada directamente por Nayib. Rodríguez es una persona de confianza de Bukele que ha acompañado el trabajo de las empresas del presidente desde antes de que se convirtiera en candidato a alcalde del municipio de Nuevo Cuscatlán. Porque aquí solo habemos dos personas que vamos a la elección, el vicepresidente y yo. Nada más, el 4 de febrero, el pueblo salvadoreño va a decidir si reelige al vicepresidente y a su servidor. Nada más. Entonces, aunque no esté en funciones, voy a tener más tiempo para estar viendo cómo tienen las cosas, cómo avanzan las obras. Voy a tener 24 horas al día para estar preguntando cómo están las cosas. No piensen que no va a haber supervisión, más bien va a haber mucha más supervisión. Bukele se postulará para un segundo mandato como presidente y podría ganar las elecciones de 2024 dado sus altos índices de aprobación. ¿Y tú qué opinas al respecto? Escríbelo en los comentarios. Somos Mágico TV.